¡Hola! Encuenten conmigo este maravilloso mundo que son los videojuegos, compadre Pues de una vez, continuamos con la historia Seguimos avanzando en la historia Para ver cómo nos va Detrás de cámara acepté a nuestro compadre Shadow A los suscriptores Shadow y a nuestro compadre Chema Que son los que anduvieron por ahí Entonces pues ya estamos ahí preparados de una vez para avanzar en misión 15 Vamos a ver cómo nos va, papi Vamos a ver, preparado para el quest O sea, para la aventura, pa Para la aventura, papi, para la aventura Vamos a ver si es cierto que el Chema viene acá, papi A ver si es cierto, a ver si es cierto A ver si es cierto que acá, a ver si es cierto Nivel 200, a ver si es cierto que acá Que es que su personaje es el acá Que se la sabe de atochas morochas Que acá, que casi casi es capaz de destruir De matar un toro con el dedo pulgar A ver si es cierto, carnal Digo, no, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Pero bueno, ya iremos viendo, iremos viendo Como siempre, pues un like si llega a gustar este capítulo del día de hoy Un dislike si no gusta Compartirlo, por favor, en cualquiera de sus redes sociales Que eso nos ayudará a seguir creciendo aquí en el canal Y, este, pasarla bien Pasarla bien y divertirse como yo me la paso a lo lindo Haciendo este video con ustedes Y para ustedes Pues bueno Vamos a ver ahorita cómo nos va, papi Vamos a ver Un poquito de las... Bueno, ya sabemos que sí Tardan un poquitín Buena música Ahora sí se está escuchando el audio del juego En el capítulo anterior no se escuchaba el audio del juego Por ahí me dijeron algunos que se estaba escuchando un poquito mal Pero, este, ya estamos de nuevo en pie de guerra Espérate, espérate, tú ni te muevas, pichimadre Déjame al Viakuga Uy, se pone bien loco este men Me encanta este vato, güey Tiene una fuerza Bueno, imagínate Este es el nivel 12, güey Cómo debe ser en otro nivel Me imagino que ya más al futuro Más al futuro del juego se pone más complicado En la historia Ya los personajes son mucho más difíciles Pero bueno, ahorita vamos a aprovechar que venimos con el personaje de Chema De una vez para aprovecharlo para nosotros Y ocuparlo Y chingarnos al boss Cada nivel hay un boss Vamos a ver si es cierto que el Chema acá A ver si se lo chinga de uno A ver si es cierto que acá A ver si es cierto que wow Vamos a ver si se lo chingo de uno, papi O fui yo Es que yo solté el primer golpe Puede ser que haya sido yo ¿Quién te dice que fue el Chema, compadre? Subida de nivel Chiquiente aventura De una vez, de una vez, de una vez Vamos a aprovechar ese personaje de Chema Y vamos a meterle un poquito de velocidad Digo, para seguir avanzando El capítulo del Del mexicano Que se llama como japonés, papá Ah, ahora vamos con Shadow Me está pidiendo usar a Shadow Vamos a ver A ver qué tal A ver qué tal El Chema pues hay 2-2 2-2, papi Fíjate que ahorita gracias a que Vamos ahí apoyándonos con los personajes De cierta manera La aventura va rápida Me tardo más En las pantallas de carga, compadre Que lo que realmente Luego me puedo llegar a tardar En otra cosa O sea, me llego a tardar Más en las pantallas de carga Que otra cosa Entonces llega a ser ahí Medio contraproducente, ¿no? Porque me tardo más ahí En lo que carga este pedo Y en lo que andamos por allá Y todo ese show, papi Pero puedes así Mientras otra cosa que cargue Pues no No más no, papi No más no Pero bueno Vamos a ver Aquí hay que ser pacientes Aún así seguimos avanzando Lo más que se pueda Y manteniéndonos Manteniéndonos ahí A tope Te lo traduzco, carnal Quiere decir que Oye, güerita Tú estás solita en este lugar Y quiero aprovecharme de ti Ya le dijo Nel, carnal Yo no voy a hacer eso Usted es un señor adulto Y vayas a la cocina a cocinar Ah, me gusta más el Yaku Está volviendo De mis favoritos Este vato Muchos poderes piteros Que tiene Y como siempre Destrillando la basura, güey Botes de basura Pincha de madre ¿Quién no sabe que este juego Se puede reciclar, güey? Pero no, güey No nos importa, güey Lo único que ellos buscan Es la sangre De los hollow Sabiendo que hay un bote de basura, güey En ese bote de basura La gente puede tirar su basura Pero no, güey Porque la persona que no vea Que hay un bote de basura ¿Qué crees que va a hacer, güey? La va a tirar en la calle Y se van a tapar las coladoras Y se va a hacer una pincha inundación Pero es lo que no ve la gente La gente no ve eso, güey La gente no ve Ese güey nada más desmadra Los pinches botes de basura, güey Pero no se ve ni madres ¿Cómo sé que es tan fuerte? Bueno, y dice que sí es fuerte el abuelo El abuelo San Y le dice que el abuelo San Please, espérate a que llegue a mi poder Oh, no mames Y evolucionó, papá Ah, el chat Y evolucionó, güey Y no, no mames Ese güey es tan fichy De generado sexual, papi Que no Dos, 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 dos El shadow me ayudó Dos, dos, dos Y así es como el shadow Salvo a la waifu en turno A la loli Qué fuerte, hermanito Qué fuerte No me desvamos Espérate, espérate ¿Dónde está el chema, güey? ¿Dónde está el chema? Ah, ya no me aparece el chema, güey 150 Pues supongo que ya deben de aparecerme Mis amigos, ¿no? Del juego Qué raro, no me aparece Pues bueno, vamos a escoger A la l-150 ¿Le debe de aparecerme el chema, güey? No, no me apareció una vez Será porque es demasiado poderoso Y a lo mejor el juego no quiere que Que abuse mucho de él Arrancar La única palabra que entienda aquí Arrancar quiere decir Légale a la ver Eso significa arrancar Cuando te digan Légale a la ver Le dices Ah, pues arranca ese puto de una vez Vamos a darnos en la mal No, no es cierto Nunca peleen La pelea es mala La pelea siempre es mala Mata el alma y la envenena Y te puedes meter a la cárcel también Entonces mejor Mejor no le jueguen al chingón, papi Mejor no le jueguen al chido Vamos a ver si yo toca acá Que el ichigo viene acá Siento bien artista Que es que acá Vamos a tope, papi Un momento Fíjate que yo creo que por eso También ponen esas canciones En las En las de Órale, qué es eso Qué es eso, manito Qué es eso Esas animaciones Ya ni cargan Tú ni ataques, carnal Tú ni ataques Tú ni ataques Tú ni ataques, carnal Déjalo todavía a Kuga Por favor Tú ni te muevas, valedor Tú el pitch fracasado Ni te muevas Ni te quedaste Ni te quedaste con la Con la flaquita Entonces Al chile ni me voy a enojar Otra vez así Que empiezo a atacar primero Y al chile Desinstalo el juego Algo tendrán que decir aquí Pero no tengo ni pinche idea Que de día Mira ¿Sabes por qué ganan en este juego? Por correr como Naruto Entre más corras como Naruto Más hombre te ves Hola porco Te traduzco lo que dice ¿Qué onda porco? ¿A poco chichín te viene de artista? Y luego le dice Tatsuki cálmate reina También no puedo encontrar Unos garrafones Y este porco le responde Mira al chile No te vengo a faltar al respeto No te vengo a faltar al respeto Para que usted se ponga así señorita Y ya pues ya le soltó una cacheta Y dijo Ah no Pues al chile eso no te lo voy a permitir Entonces ya como que eso provocó el enojo Y Tatsuki que se enojó Y luego le dijo Tiempo de proteger Y así es como la origine we El DJ evolucionó A modo Ay aquí no se ve mal we Este A modo azúcar we Mamá me dice un madrador se lo hago Y mira Todo por golpear a una mujer we Luego ya se peinó Por alguna extraña razón Logró peinarse Y pues ya no pasó a mayores Esto es rápido papi Yo soy un buen traductor Nada más porque eso es en japonés we Si no te lo traducía del japonés al español A ver espérate No está el chemita we ¿Dónde está mi chema? ¿Dónde está mi chema? No Que pedo ¿Por qué no puedo este A ver aguado Mejor tengo que regresar a recortar alguna cosa O algo así Digo porque Debe tener al chemilla we Pero Mor Si mor Más del chema Dame más del chema Quiero sentir al chema Ah el equipo del chema Ir a puros hackers Tu mamá me pega We ¿Qué pedo? ¿Cómo llegaron acá? Deja quita la canción Si no no piche canción Fanta y tenga derecho de autor Y nada más por ese pedacito We Ya se me desmonetiza El El video ¿No? Tengo cuatro solicitudes Ah mira del Isaac También El Isaac lo aceptamos Nada más porque Ese vato es banda A ver si lo puedo ocupar Aprovechando Ok Vamos Vamos a aventarnos Una aventura más Vamos Si Ya puedo usar Isaac Isaac ya es nivel 200 Fíjate La carta que tiene Me pregunto Cómo me las puedo conseguir Bueno Me imagino que el juego En algún momento Me va a ir yendo Y me va a decir Mira carnal Así es como puedes sacar Acá el chido Digo aparte de que Tengo que estar traduciendo Todo Todo lo que van aquí Poniendo No va a quedar de otra Papi No va a quedar de otra Vamos a tope Vamos a tope papi Tengo que Aquí hay el detalle De ser paciente Con las pantallas de carga Compadre Al menos te da tiempo De ir al baño No sé Tocarte un ratito Pensar en la inmortalidad Del cangrejo Pensar en por qué Ya no te amará jamás En superarla Levantarte y decir Sabes que en este momento Podría dejar de estar jugando Videojuegos Y podría ponerme a estudiar Y mejorar Aquí le dice ¿Qué onda carnal? ¿Por qué chiste Viene una artista? Y él le responde Mira carnal Yo te vengo a robar Yo te vengo diciendo Que vengo a salir del reclusorio Nada más llégale A la chingada Yo me encargo de los hollow Y a la waifu le dice Mira por qué me dejaste Por la Por la Por la Por la Tatsuki Piche vieja Y luego recuerdas Que Tatsuki es su hermana Y le dijo No el carnal Yo nunca te dejé O sea tú y yo Podríamos tener algo Digo a mí me gusta Que no tengan mucho cuerpo Y luego este vato dice Y le dijo No pues a poco no A poco si hello Y siguen destruyendo Los botes de basura Hijo Imagínate wey Tú te levantas en la mañana Llegando de trabajar Llega la basura Y lo único que quieres Es tirar tu basura Decentemente Porque si no Tendrás que esperarla Otro día Porque la basura Si se llega a juntar Puede ser un foco de enfermedad O un foco de infecciones Pero como algunos Pendejos Se les ocurrió destruir Tu bote de basura Wey No tienes ni bote de basura Tienes que ir al tianguis A comprar más botes de basura Porque si no Ya chingo a su madre ¿Y todo por qué? Todo que es que Porque en la basura Había cosas y podercitos Que aquí en Venezuela Se le ocurre tirar poderes En la basura ¿No? Digo yo Humildemente Si me dejas expresar Mi opinión Y aquí es cuando le dice Uy uy ¿A poco si? ¿A poco si? Y le volvió a decir Uy 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 Y le dijo Uy 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 Y le dijo Pues ¿A poco si viene acá? Y le dijo Uy 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 carnal Me la chirias pelas Aquí debería salir una escena Wey Pero no sé por qué Por alguna extraña razón Ya no me cargó del juego Y valió madre O faltó presupuesto Para la traducción O sea Faltó presupuesto Para que ahí se viera ¿No? Tú no entiendes No entiendes No entiendes lo que es el Uy 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 Légale Uy 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 Ya le dijo Aburrido Aburrido Es chingarle el bote de la basura Los botes de la basura Muchísimas gracias Te haga falta un chingo Y luego si te meten Todos los capítulos de relleno Pum papá Vete esperando Que te viene lo chulo Papi Viene lo grande Más el relleno Más la saga De los espadas Y todo eso Uy papá Todavía viene falta Falta mucho Bueno Nada más Espérame antes de irme Vamos a recolectar Todo lo de aquí Digo antes de cualquier cosilla ¿No? Siempre hay que recolectar todo Ah Pues creo que ya recolecté todo Está bien Sí GIF BOX GIF Significa Invocación BOX Del diablo O sea Invocación del diablo Ahí dice Papi 100% real No fake Y no es que yo te quiera traducir mal En inglés Papi Pero ahí es lo que dice Ahí es lo que dice Espérame Se me olvidaron Creo que los Soul Ticket Ah Fuerzas Todavía no sé Para qué chingos son esos Pero O no entendí bien Para qué son Friends Point Ah no Esto ya lo habíamos hecho Chema Hola Hi Hello Ah Qué bonita Me la mandan Inglés El chemita Ay Qué bonita Cosa bonita Chamaco del demonio Bueno está bien Dejame por acá Ya no sé Por si se nos olvida algo No No porque ya lo colectamos Bueno Fíjate que los personajes que tengo son muy bajos Todavía Ichigo normal Ichigo Ichigo pendejo Ichigo menos pendejo Ichigo más pendejo Todavía Igual esos personajes Te sirven como sacrificio O como cruzarlos Digo Quién soy yo No para juzgar Pero bueno Ahora sí me despido Compadre y chiquitas Muchas gracias por haber estado Saludos de su amigo Compadre y buen chico Cactus Jack Un saludo Y nos vemos En otro episodio Bye bye Bye